hola que tal amigos pues les quiero mostrar como arreglo yo la 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 línea para pescar y puedes pescar cualquier cosa que quieras pescar para empezar le pongo una plomada que es esta la vas a meter así pones la plomada y lo vas a agarrar con un ganchito de estos este ganchito y lo vas a amarrar y es la manera que yo lo arreglo y a mí me ha funcionado vamos a dar unas tres o cuatro vueltas pasamos por abajo así y vas a agarrar vas a agarrar y quede bien apretadito y vas a cortar el sobrante y ahí está así y ahora lo que va a quedar ya quedaría así y más o menos ahora lo que quiero es ponerle aquí le puedes poner le quieres poner un manzal nada más a ver espérame es un asuelo, normal digamos que quedarse tan solito así, es lo único que tienes que hacer, sacarle el ganchito ya tienes tu línea para poner, si quieres poner lombriz, si quieres poner hígado, si quieres poner este pues cualquier tipo de carnada, si quieres poner camarón o pedacitos de pescado lo que quieres poner ahí está, es tu, tu anzuelo listo, y si quieres, digamos que ya no quieres sacar, como decir, si estás buscando bagre y quieres empezar a sacar bagre o carpa o algo así, con este, entonces, si quieres empezar a tirar para el trapi o para la lobina, quitas ese, lo único que tienes que hacer, vamos a utilizar este ahorita por y mientras, agarrar todo tu señuelo, como ese, agarras tu señuelo, lo tienes que hacer, no tienes que andar agarrando la línea tanto, ya tienes tu ganchito ahí, lo único que vas a hacer es abrirle poquito y engancharlo, listo, ya nomás lo cierras y listo, ya tienes tu, tu línea inmediatamente ahí, para tirarlo, ya sea para la minojarra o ya sea para la lobina y ya está ahí, simple y sencillamente, nada más lo desenganchas, lo quitas y ya está listo para poner otro y vamos a ponerlo como este, nada más lo tienes que, enganchar nuevamente y listo, ya está de vuelta en la acción, si ven, es de la manera que yo preparo mi escaña y me funciona para pescar a todo tipo de pescado y este, pues una idea nada más para si quieren ustedes hacer algo así, pues ahí lo tienen eso es todo